Solo espero que de aquí en adelante no se desande el camino que hemos comenzado con esa agenda tan llena de futuro. Por el bien de nuestras hijas e hijos y de todas las generaciones venideras, deseo que no demos marcha atrás en la defensa del escudo social. Resistencia ante quienes quieren debilitar el estado de las autonomías y el autogobierno que tanto nos ha costado lograr a los canarios y canarias y que hoy, 30 de mayo, estamos celebrando. Estoy seguro de que hablo en nombre de la mayoría de los canarios y canarias y que así lo siente la mayoría del arco parlamentario que tendremos durante los próximos cuatro años.